El resultado de la investigación por las acusaciones de bullying que varios miembros del personal del Palacio de Kensington realizaron contra la duquesa de Sussex no se conocerá hasta el año que viene. El Palacio de Buckingham encargó una investigación externa el pasado mes de marzo en torno a las supuestas quejas que varios miembros del personal de Kensington habrían elevado a sus superiores acerca de la duquesa de Sussex durante su etapa como miembro de la monarquía británica. La historia salió a la luz después de que se filtraran los correos electrónicos que el entonces secretario de prensa de Harry y Meghan, Jason Knoff, intercambió con Simon Kasse, antiguo secretario privado del príncipe William, y Samantha Carruders, la responsable de recursos humanos de Palacio, expresando su preocupación acerca de todo el asunto. En sus mensajes, señalaba que la antigua actriz había sido la responsable directa de la dimisión de dos asistentes personales debido a su comportamiento y que estaba tratando a otra tercera persona de una manera inaceptable. Se esperaba que los resultados de la investigación al respecto que está llevando a cabo un despacho de abogados independientes se dieran a conocer en la publicación del informe anual de Sovereign Grant esta semana, pero no será así, según asegura ahora el periódico Times of London. Parece ser que las pesquisas siguen adelante y lo más probable es que no se haga pública ninguna información hasta el año que viene.